Decenas de familias se encuentran aisladas en Yaoyos a consecuencia del esplome de un cerro dejando en escombros a 13 viviendas. Afortunadamente no se han registrado daños personales. Este es el desprendimiento de un cerro que se registró en el distrito de Colonia ubicado en Yaoyos. Las precipitaciones que se reportaron en esta provincia limeña originaron la caída de gran cantidad de tierra y rocas que terminaron por sepultar a unas 13 viviendas. Todos los mollos como vino trayendo, todo, todo a su alcance. La raíz con tanta fuerza tiene la tierra. Hectáreas de cultivo y las vías de acceso que conectan este sector también sufrieron graves daños. Las familias pidieron ayuda debido a que están incomunicadas. Acá sí se fue. Acá se fue una gran... Se daría unos 50 metros. Hasta más. Se ha salido de la carretera anterior. Hasta el momento no se reportaron heridos ni fallecidos. Sin embargo, las pérdidas materiales son cuantiosas para los pobladores que pidieron la intervención de las autoridades. El consejero regional de Yaoyos, Michelle Acevedo, señaló que se ha solicitado apoyo para la llegada de maquinaria pesada, así como alimentos y agua para atender a las familias damnificadas. Se recomendó a las personas tomar medidas preventivas debido a que las lluvias podrían continuar registrándose en los próximos días.